¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Al canal, estamos en un vídeo un poco raro ¿Vale? Porque esto no sé si puede considerar reto Y todo eso, es un vídeo que creo que hizo Hace mucho tiempo mi colega el Rubius El Rubén y de hecho me había acordado porque He pensado en hacer un vídeo Hoy, los tres juntos hacían algún tipo De reto, ya que mañana nos vamos de Alemania Podría quedar gracioso hacer un vídeo aquí que no tenga que ver Con Benanet, que sea algo diferente Entonces me ha ocurrido, ya que tenemos un montón de botellas Que son agua de río, porque aquí en Alemania Lo peor que tienen es el agua, de verdad es asquerosa Solo beben agua con gas, que yo sé Que muchos en Latinoamérica también lo veis, pero en España No se utiliza nada, o sea, bebemos agua Sin gas, y aquí esto también O con gas, y la que no tiene gas Sabe como Coca-Cola desventada Pues agua desventada, es como... Sí, es agua de río, ¿vale? Nosotros tenemos un montón de botellas Que no hemos estado bebiendo porque no hay quien se beba eso Pero preferimos beber agua de... Mira, es este tipo de agua, es... No sé, es que es una mierda De agua, en serio, o sea, es horrible A mí no me gusta nada, si mira ya se le... Se le ven cosas dentro, entonces Este reto consiste, chicos, en que Vamos a ir rotándonos en estas sillas Tenemos sentado al Minion y tenemos sentado atrás A RPG Mantumán Y lo que va a pasar es que Yo voy a estar en la parte de atrás Intentando hacer que alguno de ellos se ría Ellos van a tener agua de río en la boca Y claro, cuando se rían, pues seguramente van a manchar Seguramente van a mojar al otro Y cuando, bueno, después de, no sé, un par de sesiones Nos rotaremos, me pondré yo, nos iremos cambiando Y no sé qué va a pasar ¿Cómo que un par de sesiones? Claro, un par de sesiones, porque yo sé que... ¿Cómo que un par de sesiones? O sea, el tema es que yo sé que se van a reír a la primera, ¿vale? Entonces, eh... Vamos a aguantar un poco, ¿vale? Que no, que no, no hagáis caso a mí Me doy un muro ya, ¿eh? Vale, mirad, espera, es que lo más bien son las botellas Tenemos una botella, dos botellas ¿Vale? Pero, ¿cuántas te pensás que me cabe en la boca? Tres botellas Tres botellas Tres botellas Una botella vale cada uno Una botella cada... Luego tenemos cinco botellas O sea, cinco botellas que yo creo que van a dar para bastantes sesiones Y son siempre como hostia de grifo, ¿así que? ¿Estáis listos? Tendréis que llenar la boca en plan como... Como súper lleno Es agua, tío En plan la boca así a López Este tipo hay cambiarme los pantalones, tío O sea, pero no te la pepas, tío Me voy a mojar entero Vale, así, exacto Me voy a mojar entero No, si, eso que es este No, pegamos más, un poquito más Así Vale, uno... No os riáis, ¿eh? No os ponéis, no os ponéis, no os ponéis, tío Vale Tienes que aguantar así, ¿vale? Jajamente Vale, y yo voy a intentar que se rían Obviamente se van a partir seguro Voy a utilizar una táctica Súper buena, ¿vale? Tengo aquí el portátil Y voy a poner... Voy a ponerles... Creo que hay rival, lo quiero, lo quiero... ¿Eh? Tienes que aguantar... Te lo juro, ¿eh? Muy asqueroso, tío Hostia, el nombre de la mañana quiere alemánio, ¿vale? Vale, segundo asalto Vamos a vos... a vos... a vos... a vos... a vos... posiciones... Tranquilo, un poquito de... de putoneo, ¿eh? Cabrón, me voy a ponerte encima, tío, la... la toalla No, no, no... No, no, no... No, no, no... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta! Todos los huevos, tío, o sea... ¡Tío! Dios, tío, la que estamos ligando, tío, tío... Yo le pongo ya... Tengo todos los pies mojados, tío... ¡Todos los pies mojados, tío! Por favor, no me he puesto... Hombre, no me he puesto... Ah, tío, lo le pongo... Así no le puede, tío... ¡Oh, shit! Vale, aquí voy... Here we come... No, tío, que va a haber hecho una mierda, espérate ¿Dónde está el suelo hecho mierda? Vale, vale, a ver, gente, gente Vais a ver una cosa que va a molar un montón ¿Allá va? ¡Mmm! ¿Por qué gigante periós? ¡Qué tope a mí! ¡Es una puta mierda! ¡Qué vomito, tío! ¡Qué vomito, tío! ¡Qué vomito, tío! ¡Qué puto asco, joder! ¡Sí, me voy a mamar, dice! Voy a hacer que se cambie, ¿vale? Porque es que es la una de la mañana en Alemania en un hotel. O sea, la gente dice que está durmiendo. He escuchado a cuatro locos y mirad que me está goteando y todo el agua, tío. Vale, se acaba el día de madre totalmente. Yo me he mojado. Entero, o sea, estoy en la mugre. Y aparte está todo el suelo. Y está todo el suelo en chino, tío. Huele a babas. Te lo juro. Os lo juro. Además de que estas zapatillas de señor resbalan, ¿vale? O sea... El olor a babas es impresionante. O sea, no puedo... Me da mucha... O sea, yo creo... Creo que es la primera vez en mi vida que algo me da una arcada. Os lo prometo. En la vida me había dado una arcada, así. O sea, de repente... Tengo ya el pelo mojado de todo, tío. Es que me han escupido en el pelo, tío. Qué puto asco. Ahora... O sea, no se de aquí como puedas. Vamos a intentar... Hacer... El last round. Vale, que va a ser entre... El trafón y yo. Así que hemos participado dos, dos y dos. Mmm, mmm, mmm. Tío, tío, que... Mmm, mmm. Mmm, wait, wait. Mmm, 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 mmm. ¿Qué? Mmm, 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 mmm. ¿Qué quieres, tío? ¿Qué quieres? Estoy buscando algo que te haga reír, tío. Mmm, 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 mmm. Mmm, 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 mmm No, tío, el chino no hace lo que ya. Es muy bueno, tío. El puto 3DS es muy bueno, joder. ¿Por qué, tío? No tiene ningún sentido, tío. No se puede ser un peor. ¡Qué joder! ¡Qué cabrón! ¡Que lo tira a modo, tío! ¡Es que lo tira a modo! ¡Es que lo tira a modo! ¡Es que lo tira a modo, tío! Lo tira... Lo tira a modo, tío. Es percor, tío. ¿Qué cojones, puto macho, cojones? Lo tiré a modo de espersón, tío Lo tiré a modo de espersón, tío O sea, mira el puto pelo, ¿no? Tío, ya, basta Espero que os haya gustado mucho, os veis que dejando vuestros Fukulays veáis un montón Que el pepino este estoy mojado de baba Tengo todas las piernas, o sea, mojadas, todas Todas, yo creo... No, me has tenido como un moquete, cabrón ¿Un moquete? ¿Qué coño, moquete? Bueno, moquete sería de premio Si mal, chicos, espero que os haya gustado y sabéis que dejando vuestro Fukulays Para hijo de ti, esta... 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 Vuestro Fukulay, señor, un huevo Esta... 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 Esta...